bueno cómo vas Andrés? ya es la última fui a meterle más allá los leños para que se hiciera más brazos bueno aquí los tiene ya todos envueltos ¿cuántos salieron en el total? nueve la vez que no hayan más grandes los más grandes son como... bueno a mí me gustan más grandes vean por ahí se te quedó ah si pero ahora se los estoy echando afuera que he visto también unos videos así ah vaya pero no así como lo estoy haciendo hoy en las brasas en serio mentirosa yo creo que siendo una burla estabas no mira que siento que me durmió la pata la pata o la pierna? la pierna pero si es la palabra se hacía la pata metió la pata como no hubiera quedado bonito el problema es que para meter tan ay si en cambio cuando andamos con mis amigos pero éramos nada más andamos cuatro y eran cuatro mujeres nada más pero ahora son nueve porque dos para cada uno creo yo o para el que quiera comer más allá la Andrea se va a comer dos me llevo, me llevo el que trabaja tiene derecho mira como esta allá vamos a mostrar allá como esta el fuego estamos haciendo el brazo allá abajo ahí estamos haciendo el brazo no 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 como va a quedar así como al vapor como cuando hacen al horno pues solo que aquí hace las brasas bueno se llegó el momento épico eso te vas a quemar ahí meneamos un poquito para ir metiendo un par cuidado y no protege la tenaza la tenaza así siempre no porque es chiquita por ahí vamos a poner lo que son dos por el momento y ahí quiere hacer un poquito más espacia esa ahí la va buscando un lado eh si quieres te hago un poco más para acá allá cae allá cae otro más no entonces le vamos a dar tiempo unos 20 minutos por donde andrés aunque está bien fuerte eso creo que en menos tiempo hasta vamos a poner otro más allá hijo me pasa otro porfa ajá y acá de otro y así el que va saliendo y una se va sentando a comer y a disfrutar de ese rico pescado a la brasa esperamos que le guste por ahí no se vayan a perder ahí el vídeo como es que va a salir el pescado ya bien cocidito ahí va otro tamalón ve jajá ahí van dos ese que pusiste de primerito su no porque te da risa no sé que quedó chistoso quedó chistoso vamos a darle tiempo a ver como sabe ojalá y puedan escuchar como se escucha acá donde está hirviendo el pescado verdad andrea como se oye está hirviendo el pescado ahí entre la entre el papel aluminio y la hoja de plátano así que si ustedes lo pueden hacer ahí donde nos están viendo pues se los recomiendo y ahí van a ver cuando ya los saquemos del papel aluminio como se ve el pescado el aroma el sabor único bueno por acá les vamos a dar una vista panorámica por ahí para las personas que les gusta esta clase de vídeos para quienes quisiera estar a la orilla de un río en este momento disfrutando bajo esa palazón vean pre así estamos nosotros acá en este momento aunque rico no hay nada más rico que el campo disfrutar de la naturaleza a veces pues es bonito ir a una piscina es muy bonito porque es muy bonito pero disfrutar de la naturaleza no tiene precio sino por ahí que me comente también por ahí mi amigo don darío que le gusta mucho eso también lo que es el campo estar a la orilla de un río disfrutando eso no tiene precio así que saludos a todas las personas que nos están viendo por todas partes verdad porque ahí nos dejan comentarios que nos miran de colombia del salvador nos miran de puerto rico de chile panamá eeuu houston de todas partes del mundo saluditos por ahí gracias por el apoyo incondicional que nos han brindado en este canal como les repito si no fuera por ustedes pues no estuviéramos acá en esta plataforma así que no se vayan a perder ahí donde vamos a estar disfrutando de ese rico pescado a las brasas y 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 Pues por ahí me quedé en silencio Para que escucharan el cantar de los pájaros Como les repito Creo que esto no tiene precio Será algo muy bonito Poder salir y disfrutar en familia A las frutas de los ríos Bueno pues ya pasaron Lo que son 10 minutos Dice Andrea que le vamos a dar vuelta ahorita Le vamos a dar 10 minutos por lado ¿Verdad Andrea? Ya lo tengo que Estabas acomodada Ya te manchaste Bueno, demos la vuelta pues Ahí Andrea le va a dar vuelta 10 minutos por lado Vamos a ver Como se oye ¿verdad? Me escuchan que se cose Está aguadito Entonces 10 minutos por lado Y luego les vamos a mostrar a ver cómo quedaron A ver si ya están o todavía les falta Bueno, vamos a sacar el que solo tiene uno ¿verdad Andrea? Vamos a sacar y vamos a ver a ver si ya está Ahorita vamos a ver ¿Qué decías? Que huele Como huele Obvio Bueno Ahí está Andrea va a desenvolverlo Y vamos a ver si ya está o todavía le falta Que aroma O se nos quemó Una, dos Vamos a salir de dudas Uy, uy 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 Que aroma Ahí despacio Despacio Que gran aroma Increíble Despacito No va a ser asco Sí Para desenvolverlo Tiene que tener un gran cuidado Vean por ahí Entonces Totalmente Ya está bien Pero bien cocinado Queda así como Como al vapor Algo así Pero si ustedes Estuvieran acá Y el aroma Que esto suelta Uff Les encantaría Les fascinaría Entonces está completamente ya Bien cocido Ahí a desgustar Entonces Vamos a comenzar a servir Ese va directamente Para mi hijo ahorita Porque ya ahí estaba Habiendo ahorita Ya lo vio Que aroma Bueno Entonces vamos a sacar Los demás Y ponemos los otros ¿Verdad Andrea? Ya está Bueno Ahí está servido en su plato Y a disfrutar Y a disfrutar Vamos a poner aquí Al contrario Vamos a tomar una foto No pero al contrario Que se mire aquí El pescadito Dale la vuelta Mi hija Ahí así Vamos a tomar una fotica Ahí estamos Y a disfrutar Vean Andrea Ahí está poniendo tortillitas También a las brasas Vean por ahí A quien se le antoja Unas tortillas Así en las brasas Con este rico pescado Ahorita lo probé Uy uy que sabor tan exquisito Hijo ¿Cómo le parece el pescado? A esta calidad Rico Sabroso Bueno Allá vienen las chicas Ya que habían ido a comprar Otro Jumbo Y Coca-Cola Porque acá lo que disfrutan En el río Pues Coca-Cola Porque se nos hace muy difícil Estar haciendo fresco ¿Verdad? Bueno Ahí vienen las cuidas Ven Lo que quieren Es meterse en el río Se vienen enojadas Trompidas No es cuestión de culto Se vuelve cantante No es por nada Pero Está sabroso Estefania lo probó ¿Cuál? ¿El pescado? ¿Cómo quedó? ¿Le gusta o no le gusta? Sí Rico Rico Solo la única que no le gustó Es a mi hija Dice que no le gustó Dice que le faltó sabor Y por eso es que ya casi se terminó Los dos de ella Bueno pues vean por ahí Ahí están las otras Cuatro mujeres Que son dos y dos Porque por ahí pues ya está comiendo Mi hija Estefania y mi hijo Ya comieron Solo falta Andréita Y mi persona Pero ahí está acalorada Acalorada El vapor El vapor ¿Estoy la vez de que te vengas para acá y no tenis? Ahorita la vas a probar Y me decís como que Ya Bueno Aproximadamente son 10 minutos los que les dimos ¿Verdad André? 10 minutos por lado Entonces Con 10 minutos por lado Les quedaron Pero Bien sabrosas Incluso Andréa estaba asustada Pensaba que se habían quemado Decían que estaban quemadas Pero no La hoja De plátano Y el aluminio Pues les ayuda bastante A no quemarse Entonces quedaron así como al vapor Pero Y con los condimentos que se le echaron El hombre quedó sabroso Imagínense Y luego vaya que Se nos olvidó lo que es la mantequilla Si le hemos echado mantequilla Queda mucho más rico Mucho más sabroso Así que Ya saben a todas las personas Que se les antoje esto Se los recomendamos 100% recomendado Porque yo sé que les va a gustar Les va a fascinar Y en este mismo video Les vamos a mostrar Como quedaron las de nosotros Cuando disimuladamente Estás disfrutando De tu rica mujer Bueno pues llegó el momento De sacar los que nos Pertenecen a nosotros Ah ese aroma Andréa que decís Nada Que causa risa No Mira Hombre que delicioso Que aroma Para el que le gusta el pescado Pues Riquísimo Si ya está Ya Ahí estamos Bueno pues vamos a disfrutar De este rico almuerzo Ya saben para quien quiera Hacer este invento Pues se los recomendamos Por ahí Bueno Acá voy a Detener mi platillo Y Y que se me cae Andréa No 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 Gracias.